Están saliendo la gente de la casa por una medida de seguridad. Algunos van a ser alojados en lugares donde tienen los familiares casa, como es lo que ocurrió con los dos caminos que ustedes vieron que salieron. Uno fue a los perales, el otro a Guerrero. Y está quedando una familia que está del otro lado, que son chiquitos, y está trabajando la gente de niñez, adolescencia, de niñez, perdón, para ver exactamente en qué lugar los pueden llevar. ¿El traslado va a ser definitivo? No, no sabemos. La verdad que eso lo arregló Tierra y Viviendas. Creo que hubo el ofrecimiento de algún terreno, inclusive, pero no sabemos si va a ser definitivo. Creería que estas dos casas seguramente, porque hemos sacado las chapas, todo. No creemos, no soy un especialista, la Casa Blanca, que tiene otro tipo de estructura, creeríamos que no. Seguramente va a perder una habitación, que es la del fondo, pero creeríamos que no. Estuvo todo parado, tratando de sacar a la gente por una medida de seguridad. La gente inicialmente costó que salieran de las casas y es todo totalmente entendible. Pero bueno, ahora que lo han desalojado, van a empezar a trabajar con otro tipo de tranquilidad. Ya pueden mover las máquinas un poco más tranquilos. ¿Cuántas son las viviendas que van a ser trasladadas? Teóricamente, una, dos, tres, que no ha sido trasladado, sino que hemos corrido los muebles. Y una cuarta casa que está del otro lado y que tiene una cochera, que básicamente puede ser que lo que se toque sea la parte de la cochera.